A la vista del gráfico diario podemos ver cómo los títulos de OHL presentan de nuevo mínimos y máximos crecientes de corto plazo y así no se cae. Semanas atrás hablamos de la importancia del soporte que le confiere al hueco alcista de la sesión del 15 de junio en los 2,91 euros y decíamos del mismo que en la medida en que este hueco no se cierre no tendríamos la menor señal de debilidad en la actual estructura de precios y lo cierto es que este hueco se rellenó parcialmente y desde ahí hacia arriba. Por lo tanto y en la medida en que no se perfore el soporte que presenta en el íntimo mínimo creciente en los 3,25 euros no tendremos la menor señal de debilidad y dejaremos la puerta abierta a un nuevo escenario de continuidad de las alzas con objetivo la resistencia que presentan los máximos anuales en los 4,88 euros y por encima la parte superior del canal alcista ahora en los 5,30 euros.